Hermano Hermano Es tu tierra la que espera Sin distancias ni fronteras Que pongas alto la mano Sin distancias ni fronteras Esta tierra es la que espera Que el clamor americano Le baje pronto la mano Al señor de las cadenas Fétale a la marcha Fétale al tambor Fétale que traigo Un pueblo en mi voz Fétale a la marcha Fétale al tambor Fétale que traigo Un pueblo en mi voz Hermano dame tu sangre Dame tu frío y tu pan Dame tu mano hecha puño Que no necesito más Esta es la hora primera Este es el justo lugar Con tu mano y con mi mano Hermano empecemos ya Mira adelante hermano En esta hora primera De apretar bien tu bandera Cerrando fuerte la mano Que ha apretado a tu bandera En esta hora primera Con el puño americano Le marqué el rostro al tirano Y el dolor se quedó Y el dolor se quedó afuera Fétale al tambor Fétale que traigo Un pueblo en mi voz Fétale a la marcha Fétale al tambor Fétale que viene la revolución Fétale a la marcha Fétale al tambor Fétale que traigo Un pueblo en mi voz Fétale al tambor